No quiero tocar otra piel que no sea la tuya Sí, voy a probar otra miel que me sepa tu boca Es que me muero por verte, pero sin ropa Y escucharte gemir comiéndote toa ¿Cómo te explico que tu cuerpo es mi lugar favorito? Me trama, todo por ti estoy loquito No sé si sabe, me tiene volando bajito Pero ¿cómo te explico que por tus ojos veo todo más bonito? Acostumbrado a tu olor, tu sabor Encima mío tú te ves mejor Cerquita sentimos el calor Te estás gustando, yo veo el temblor Después de tenerte así, arropadito aquí Pedimos algo pa' bajar la manchí Yo lo quito por ti, tú mojadita por mí Cuando cogemos musia pa' volverlo a repetir Por más que nos comemos, las ganas no se me quitan El feeling que tenemos puede que no se repita Mejor aprovechemos que está pasando ahorita Por más que nos comemos, las ganas no se me quitan ¿Cómo te explico que tu cuerpo es mi lugar favorito? Me trama, todo por ti estoy loquito No sé si sabe, me tiene volando bajito Pero ¿cómo te explico que por tus ojos veo todo más bonito? Por más que nos comemos, las ganas no se me quitan El feeling que tenemos puede que no se me quitan Mejor aprovechemos que está pasando ahorita Por más que nos comemos, las ganas no se me quitan Electroanil Escucharte gemir Comiéndote toa ¿Cómo te explico que tu cuerpo es mi lugar favorito?